Aquí estamos, apóyate en la valla, sube una pierna, sube un calcetín, no está subido. No me haces pinta de ir, sí. Vamos a desmontar las de pendulín. ¿El pendulín se hace allí? ¿No se hace allí? El pendulín allí, el puente allí. ¿Te vas a hacer el segundo? Sí. Pues vete preparando. ¿Van a pesar o ponen el... no, a pesar o ponen lo que queráis. 10. Poned vuestro peso o qué queráis. Otra pierna, Pablo. Después terminas de rellenar, ¿vale? Ahora ya estoy acabando. No, sí, a mí me queda nada ya. ¿Todo ya ha rellenado, Nacho? Sí, ven aquí en segundo lugar. Que el Dani se lo tome en el carro. Que te apuelas, que yo me voy a poner allí donde están los coches y veré la caída del puto madre. No, vete para abajo. ¿Abajo? Sí. Ahora bajan... yo salto y cuando yo subo bajan Carmen y nos baja con ellas. Pablo, te hace daño en algún sitio, tío. Pero esperate que le voy a caer a sube. No, no sé si me has entrenado. No, el segundo era yo. Apóyate aquí, pinta en la valla y sube muy bien. Ah, te equipan así. No, no, mire. Vete poniendo la cola, hombre, que no mire. Se equipan a todo. Da igual, hay que no... Aunque no queráis saltar luego os voy a equipar. Oye, todo para saltar. Dani, ahora después vas a sentir bastante presión, pero si has sentido dolor, si haces daño en algún punto, lo dices, ¿vale? Sobre todo por algún pliegue, ¿sabes? En un punto en concreto. Vale, dale. A otra pierna. A ver, familia. Sobre todo, chicos, que de herramientas salís más por genética. ¿Llaves salen como de esta medida? ¿Alguien puede tener en su coche? No, yo no tengo. ¿Llaves salen como de esta medida? Vale, pues mira esto a ver si tienes. Espera, te voy a dejar la llave de la furgo y me vas a coger una multilatera. Que no tienes llave, Ale. Bueno, chicos, siguiente. Las zapatillas, recordad, bien atadas, fuertes, si no, se os van a caer, ¿vale? Nacho, tienes una otra presión, pero no dolor. Si te haces daño en algún punto, lo dices, ¿vale? ¿Alguien ha hecho pues la otra? Lo que no se es como va a llamar la defensa. Lo que ha dicho. Bien, Nacho, ¿sin dolor? Vale, tío, pues ya está. Ponte aquí en la valla y sube una pierna. Es que todos saltamos de de frente. Si queréis alguno, me lo decís, ¿vale? Si queréis saltar... A mí me han dicho que a lo mejor es de frente primero. Y es que a mí casi lo que... Fíjate, lo que me ha olvidado es tocar contra la garantía. Es que de frente no puedo lanzar a la garantía. No, 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 no. No, 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 no. A ver, está fuera... Dice, ahora tienes que notar presión, pero no dolor, ¿vale? Vale. Vale, súbeme la otra. Yo de aquí, ¿no he manchado? No, de aquí abajo, de esa parte abajo. Además, suponiendo que se vuelve a llevar todas las puertas, ¿no? Sí. Sí, llevamos las puertas. Tienen que romper a las dos. Si lo pueden sumar, entonces... De corte... Total, marcha. Ya está, es la verdad. ¡Este quería saltar y ahí va! ¡Pah! Ya está, es la verdad. Lo que más nos preocupa es saltar yo bien. Yo también. Con el estilo, que quede bonita. Con confianza, porque... Parece que es la clave esta, eh. Vale, y ahora mismo, pues ya estás. A ver, vamos. Espérate aquí en la valla. Con el pie. El Padre sí que nos ha engañado a todos, ¿no? Sí. Oye, ¿quién no se va a tirar? El abuelo de un lado, gente. Nos sigue engañando. Estamos tomando el mega, eh. Yo os lo agradeceréis, ya veréis. Sí. Os va a gustar, tío. Me mola un huevo. Estuvo en ti. Yo es que tengo una lista de cosas que pendientes de hacer. Entonces, una de ellas es el próximo. Me queda el chato en paracaídos y... Paracaídas... No, pañer, ya... Un placer, de allá. No, pañer. Para caídas... A ver, Ramón, tienes que notar presión pero no dolor, ¿vale? Vale, ya. ¿Bien? Vale, pues la otra... Yo me bañé en agua congelada. ¿Y qué? Ayer se nababa agua bajo hielo. No me llamo nada. ¿Dónde, Daniel? En pleno agosto. En febrero... O sea, yo iba en la calle con un abrigo de nieve y nos metimos a un lago de... Agua congelada. De agua congelada. El perro se descarchaba hasta acá del agua. No fue un baño rápido, ¿no? Sí, no fue un baño rápido. Y luego teníamos la sauna a 20 metros. ¡Corre, corre, corre, que te mueres! Vale, Ramón, pues ya está igual. Te hace daño en algún punto y me lo decís, ¿vale? Punta aquí en la valla. Y súbeme una pierna. Tiene bien subido. Oye, una cosa. ¿Quieres que me quite esto para ir más seguro o cómo va? Eso como tú quieras, tío. No, por seguridad es igual. Es por frío, más bien. O sea, que como tú quieras. Dime que va a aguantar todo. ¿Dónde estás, eh? Por favor, va a aguantar todo. Por favor, que la descuerde, vamos. No, va a aguantar. Seguro, tío. No pasa nada. Yo creo que he pesado yo más que tú. Yo soy muy delgada. No pasa nada. Yo estoy muy tranquilo con los puestos saltos. Y me voy a pasar muy bien. Confiar. Yo me voy a poner zapatillas. Te daño aquí en algún punto. Siente presión, ¿no? Pero dolor. Pues la otra. Otra ya me explayaría más explicándoos, pero... Hoy no puedo. Ahora, después os explico cuando acabe, si queréis, ¿vale? Va a pasar un rato. Está todo bien. Todo está perfecto. Es mucho más complicado, mucho más complejo. Pero este aprecio un montón mi vida, así que la habrás seguido un montón. Yo también le aprecio la tuya. Yo te digo que te va a merecer la pena. Yo te digo que te va a merecer la pena. Vale, yo quiero confiar. Tampoco está al suelo. Yo creo que sobrevive. Imparto, imparto... Vamos con nosotros. El gominetónico que tiene un poco de peligro, ¿no? Cuando hace ganuero. Por el sol. Aquí hay dos cuerdas. Y nunca se ha roto ni una. Y de todo va a seguridad doble, ¿vale? Pero no lo estoy pensando mal, creo que es el pelo. O sea, cuando se rompa una, la otra tendría que aguantar. La otra te salvaría. De todas maneras, también piensa que el impacto... Aunque se rompa uno, ya aparte del impacto se lo lleva una. Entonces el auto tendría que romper a la mitad de la carga dinámica. No, porque cada una está dimensionada para aguantar toda la carga. Ya, por eso digo que como una ya, por la corticuación, al partirse, ya soporta parte de la carga. Ya desprecio la puerta de la carga. La expresión, pero no, ¿verdad? Cuéntame todos tú. ¿La otra? La otra la hago por vosotros y a mí me apetece. Por favor estar más acojonada el día que me camine y que ahora. Yo, yo, yo... ¿Qué te voy a decir? Hombre, es más por la espalda. Me ha dicho que no tengo que poner el problema, ¿no? No, si te tiras de cabeza no hay problema. No, ningún problema. Os va a dar mucho menos tensión, mucho menos tirón de lo que pensáis. Pero muchísimo menos, ¿eh? Parece que da un tirón de la hostia y no da pena, ¿no? Está saltando bien, claro. Tienes que hacer el salto bien hecho, ¿vale? Bueno, ahora me dirás... Bien hecho, que es un poco muy complicado. Si quieres, Guille, te lo voy a explicar bien. ¿La ambulancia está cerca, no? No. Bien, tío. Perfecto. Bueno, aprieta, eh. Marja, súbeme un pie aquí. ¿Esto igual no me has apretado? Ahora te reviso si quieres, ¿vale? Está perfecto, ¿vale? Porque tú tienes que contar que luego aquí va unido, ¿vale? Ahí es donde tienes que notar, ¿suelto o apretado? Creo que da una nota también. Pero me las iba a cambiar. ¿Qué ha instalado? ¿Qué ha instalado? Ah, no, 11. Ahí está, sí, 11. ¿Crees que es mejor? No sé. ¿Qué hago? Como quieras. No te quieras. Pues si te las quieres quitar, te quito descalzo y después te pones el objetivo. No, da un poco de igual. Hombre, yo prefiero, por ti, por comodidad, que esto a lo mejor te pueda hacer un poquillo en el gemelo. Vale. Realmente da un poco de igual, ¿sabes? Yo he venido bien preparada. Sí, bueno, debe ser. Vale. ¿Te hace daño, Oscar, en algún punto? No. No, tú dímelo, tío. ¿Pastilla? Pastilla, litio, una pastilla. Así que haga algo, lo que sea. Esta sí, algo con caja. Por cierto, Ramón, hasta 150 kilos, ¿vale? Bueno, si yo peso 84, igual, va bien, ¿no? Pues hasta 150, ¿vale? Seguro. No mucho, ¿no? La caja de los bolis hacia onda, ¿verdad? Bueno, mirad. Estadista contraronais desde la gente acojonada. No sé. Que no os voy a dar el coñado. No, no. Si es porque estoy haciendo un examen, ¿sabes? Si no, me da igual. Te digo todo lo que quieras. Bien, Morja. No sé yo, eh. Luis, yo confío. Vale. Voy a estar aquí. Si me voy a dar la pierna, ¿vale? Tienes que notar presión, ¿vale? Pero no dolor. Te daño. Y se suele rajar un chingo tanto, ¿eh? ¿Qué no? ¿Qué? Desde el toque de nuestra casa. ¿Qué? ¿Cuál es el uno? El uno. Y nadie se arrepiente luego, ¿no? ¿A qué medio que alguno? Así más. Suelto. No, una chica que se tuvo como... Con la chica que se marió un poco. ¡Que para allá! ¡Tío! Un poco la tensión. ¿Dónde está? ¿Dónde está con la chica? ¿Que está estirando? ¿Con un atardevera? Me la pierna, ¿vale? Me la subo en la otra Creo que no me puedo mover No querías montar ahí presión Si te hace daño me lo dices Realmente estas son las que te sujetan Este es de seguridad, ¿vale? Te he hecho baño en el pie y no me he dado cuenta Estás descasa Por comprobar Me subo en la pierna Bien, no tiene que quedar, ¿eh? Si no en el Guadalajara 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 Sí, tienes que notar presión Pero no dolor, ¿vale? Si te lo hace me lo dices Creo que me he relajado La otra, Cris Al principio creo que sí que iba bien de tiempo Pero creo que me he relajado un poco con los últimos Tengo la boca seca Al final solo en 40 o en 30 En 30 En 30 para probar y en 40 para pasar Bueno, 40 si te lo he hecho sobre Hombre, si lo pienso en media hora No sé si llevo media hora ¡Bien, el último! Vale, tío, tienes que notar presión pero no dolor, ¿vale? Perfecto, pues la otra Vale, pues la otra Vale, que eres, stop ¡Bien, el último! Sí, yo creo que va a salir ahora.